¿Qué espera de este proceso electoral? Que refleje la voluntad de todos los apristas, que se desarrolle en una normalidad sin inflar ni quitar a miembros del partido e invocar a todo el mundo que venga a votar, que es lo más importante. ¿Qué se viene luego de este evento? Bueno, los que salgan elegidos en este proceso electoral como delegados participarán el 9 y el 10 en una convención nacional en la que todos los que nos hemos inscrito como precandidatos serán evaluados y a las finales de esa convención han de salir ungidos los que oficialmente serán candidatos del APRA al Congreso de la República. ¿La plataforma, la nueva propuesta de gobierno se viene elaborando en conjunto con la alianza formada con el PPC? Dentro de los próximos 72 horas pude conversar con Enrique Cornejo, quien tiene la responsabilidad, a nombre de la alianza de afinar lo que es el plan de gobierno, ya no solamente del APRA sino de la alianza popular, ha de estar siendo presentado al país. ¿Lineamientos generales en seguridad ciudadana? En seguridad ciudadana crear el sistema y fortalecer el sistema de seguridad ciudadana buscándole que sea integral, sea holístico, sea científico, sea técnico y sea financiado. ¿Qué se va a cambiar en economía o se sigue con el piloto automático? Se va a dinamizar. ¿No le funciona el piloto automático a Humala? Bueno, tampoco le va a funcionar a nadie. Lo que se necesita es liderazgo y para tener liderazgo hay que tener capacidad y para tener liderazgo hay que tener, ejercer liderazgo, hay que tener experiencia. Y bueno, con Alan García está garantizada la dinámica económica y la venida de muchas inversiones y garantizada la inversión pública con el CLEO con el cual vamos a tener mucho trabajo. Este gobierno con Otaro, la cabeza, anunciaron con mucho espaviento la vía de evitamiento. Se va el gobierno y esto no se empieza. Que hay que señalar que nosotros al año 2011 dejamos todo expedito para que solamente se hagan las expropiaciones. Entonces, esta es una perla, una manifestación de la ineptitud del gobierno del presidente Humala y que definitivamente después del 28 de julio el presidente Alan García no solamente va a ser chineca, no solamente va a ser circunstanación, vamos a hacer titulación, vamos a generar dinámica económica para el bienestar de toda la población chimbotana y acachina. ¿Cómo califica la gestión de Waldo Ríos hasta el momento? 10, 15% de ejecución de gasto en todo el año 2015. ¿El más bajo a nivel nacional de todas las regiones? Un holocausto más, inoperante, ineficiente. Y las razones por las que Wilder Calderón le llamó con toda claridad que ese era el sida de la política por su falta de precisiones, su demagogia y su mentira.